hola amigos qué tal cómo están pues bienvenidos a un nuevo vídeo en este día sábado aquí les quería mostrar esta hermosa esta vista hermosa vista a la hora que está saliendo el sol bueno son como las 6 de la mañana con 10 minutos miran qué hermoso se ve el amanecer el cielo muy despejado todo bien bonito y el sol con ese color hermoso a esta hora de la mañana y estamos en este día aquí grabando un vídeo más para ustedes y por acá es la casa donde vivía antes carlita bonita la casa también y este bueno en veces viene a ver a los papás y a los días se va de regreso lo más que se está son un día máximo dos días pero bueno de vez en cuando viene cada mes cada dos meses así hoy con el tiempo de la pandemia pasó bastante tiempo que no venía por acá pero bueno aquí está la huerta que tiene el papá de ella y éste para allá están los palos de coco y por ahí van a los pollos también rastando ahí se encantan los gallos también y bien entonces este un salud y feliz nuevamente para todos ustedes queridos amigos qué bueno que les gustó el vídeo que subí ayer me alegro mucho y un saludo y para para candelaria que dice que siempre llega en su jet privado desde rápidamente y allí con su primer comentario y bueno yo les agradezco allí por cada uno de sus comentarios así que que no más estoy haciendo este vídeo aquí para desearles un feliz día que la pasen muy bien y este bueno mañana vamos a ver si grabamos otro vídeo para compartirlo con ustedes y bien este es el árbol de aceituno que le grabé el día de ayer vean qué grandote es es muy grande por aquí creo que se le secó una rama y por eso se la cortaron con con la sierra pero lo bueno que lo demás del árbol está vivito está bien verde muy bonito este árbol de aceituno bueno no sé si logran escuchar el canto de los de los pajaritos y también los gallos que están cantando estos animalitos no paran de cantar y cantar y aquí todavía no madurado los jocotes todavía están algo verdes y acá todavía están verde citos no sé por qué por la zona donde yo vivo se maduran más rápido y son un poco lentos para madurar y vean cuántas leña hay por acá abundante leña para guardarla hoy y quemarla hoy en invierno bueno entonces en que sea algo corto el vídeo pero no me olvido ahí de compartirlo con ustedes ahí nuevamente les deseo que tengan un excelente día o un excelente tarde o noche no sé a qué hora para estar viendo este vídeo se les quiere mucho y nos vemos a la próxima en un próximo vídeo saludos para todos